El ambiente político definitivamente sigue caliente y se calienta más cada fin de semana. No el ambiente pre-electoral o pre-campaña, mejor dicho, sino el ambiente campaña. Estamos en campaña hace muchísimo tiempo en República Dominicana y más después del 2 de julio, donde los diferentes pre-candidatos se han activado con vallas, con publicidad y en las redes sociales, ya usted sabe, el desborde de la publicidad de los pre-candidatos y de los partidos políticos que hay. Entonces, en ese mismo tema, la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, pues dice que las elecciones no se ganan con vallas publicitarias. Dice la gobernadora de la provincia de Santiago, dijo que la Junta Central Electoral carece de los mecanismos legales de la fuerza necesaria para hacer cumplir la ley porque las campañas políticas no deben iniciarse fuera de fecha. Se refiere en estos términos luego de que la mayoría de los partidos comenzaron a poner vallas publicitarias y hacer caravanas rompiendo las disposiciones de la Junta Central Electoral. Es que aquí las leyes, muchas se crean, pero pocas se cumplen. Y en lo que tiene que ver con la parte electoral, con la parte de la campaña y pre-campaña aquí en República Dominicana, lamentablemente sabemos que poco se cumple. Y aunque la gobernadora diga esto, ella sabe que lo de su partido también andan con muchísimas vallas y andan también con mucha publicidad que ella misma comenzó a hacer actos de campaña. Lo que pasa que al momento de que viene la reserva de lo que ella aspira, que es la senaduría por Santiago, entonces tuvo que calmarse un poquito y echarse para atrás. Pero si no viéramos también las vallas de Rosa Santo en las calles y viéramos la publicidad, si el PRM no se hubiese reservado lo que es la candidatura a la senaduría por Santiago, que todavía se sigue hablando con esto porque sabemos que muchos PRMistas, por no decir casi todos, no quieren al señor Eduardo Estrella como el candidato de nuevo a la senaduría por la provincia de Santiago. Pero pareciera que la relación estrecha, al parecer que existe entre el presidente de la República y también el senador de esta provincia, pues le suma más votos que lo que le puede sumar esa gran parte del PRM que no quiere a Eduardo Estrella como candidato a la senaduría por Santiago. Así está el ambiente, seguiremos hablando más temas con lo que tiene que ver con los diferentes precandidatos ya de los diferentes partidos que los fines de semana sobre todo se calienta. Sigue muy fuerte la situación también en el PLD, en Santiago específicamente, porque se dice que se quiere imponer la candidatura, quien es precandidato, a la alcaldía por el municipio de Santiago de Víctor Fadul. Se hablan de unos grupos de WhatsApp que directivos del PLD pues lo sacaron porque prefieren a Jeffrey Infante y no a Víctor Fadul, que es a quien quieren supuestamente imponer una gran parte.